¿Por qué el comunismo está vivo actualmente? Y todavía hay países que lo quieren comprar O países que creen en el comunismo El comunismo hoy en día está vivo gracias a nosotros los cubanos ¿Por qué te digo que es gracias a nosotros los cubanos? Sí, porque cuando los gobernantes cubanos salen afuera a vender el comunismo Los que ellos venden es el pueblo de Cuba Ellos dicen, mira, miren al pueblo de Cuba Miren al pueblo de Cuba Ustedes ven que sí se puede Porque los gobernantes cuando ellos le explican Todas las cosas que tienen que pasar para que el país se puedan hacer comunistas, socialistas Los gobernantes rápidamente dicen, no, eso no funciona La gente va a salir a la calle a protestar Y ellos dicen, no protestan, hazme caso Tú no estás viendo mi pueblo Que esa gente, nosotros les tomamos todas las medidas que queramos Nosotros les subimos los precios Nosotros les cobramos en dólares Y no protestan Quiere decir que el sistema que nosotros tenemos Sí funciona Lo único que tienes que hacer es hacerme caso A lo que yo te diga Y ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y te mira, vas para los barrios pobres Y coges Y le dices a toda esa gente pobre Que van a tener educación Y salud gratis Le dices también que a todos los ricos Le vamos a quitar Le vamos a quitar su riqueza Para repartirla entre todos los pobres Porque casi siempre Si tú, a donde quiera que tú vayas Aquí mismo en los Estados Unidos Hay más gente clase media pobre Que gente rica ¿Verdad? Esa es la naturaleza de la vida Entonces, eso que tú tienes que hacer Vas para los barrios pobres Recoge a toda esa gente Y le dices que le vas a dar educación Le vas a dar salud gratis Y ellos van a seguirte Porque esa gente no está en la calle Nadie está encargado de ellos Y entonces ellos no han tenido ganas de estudiar Ellos no han tenido ganas de trabajar Y entonces Tú tienes que ir donde están la gente pobre Y sencillo Como los pobres son la mayoría Ellos van a coger Y van a apoyar tu gobierno Sí, pero después ¿Qué hacemos? Porque los ricos se nos van a revirar Dicen No, las personas que tengan un poco de dinero en tu país Le das tres palos Y si no Los deportas por fuera Entonces te quedas con el país lleno de pobres Y no importa ¿Pero cómo se va a desarrollar el país? A ti no te interesa que el país se desarrolle A ti no te interesa es hacer dinero Tú Olvídate de esa gente Tú no tienes que pensar en el pueblo Tú tienes que pensar en ti En tu familia Y los que están contigo Ah, primero Muy importante Coge a los militares Y darle atención A los militares tienes que atenderlos ¿Ok? Tienes que darles vías Tienes que darle casa en la playa Cada dos o tres meses Le das una jabita con dos pedazos de pollo Y tú le matas lo que hagas tú Oye, pero tú crees que los militares De esa manera Sí se van a A estar de mi lado Y dices Claro que van a estar de tu lado Y le dice Que la gente del pueblo Habla más de ellos Y que la gente del pueblo No los quiere Y que el que hable más de ellos Le cae a palo Es lo único que tiene que hacerlo Virarlo contra el pueblo Decirle que la gente del pueblo Que ellos están ahí Para maltratar al pueblo ¿Me entiendes? Porque la revolución Hay que cuidarla Y te darás cuenta Que vas a tener un país Socialista Y vas a tener un país Comunista Y vas a tener mucho dinero Para ti Para tu familia Y para los militares Es de la única manera Que tú puedes hacer eso Entonces los presidentes De otros países Se quedan así Y dicen Coño Es verdad Si en Cuba Mira todo Los años que llevan Los cubanos Ahí Con medidas Que han tomado Los cubanos al sur Y los cubanos No salen a la calle A protestar Le ponen las tiendas En dólares No salen a la calle A protestar Ahorita Los cubanos Van a estar Pagándolo todo En dólares Y no van a protestar Ellos van a estar De acuerdo Le dicen Que hay que ir Para el primero de mayo Y ellos corren Para el primero de mayo Que hay que hacer Un acto de repudio A uno Por pensar diferente Y se acabó Lo hacen Así que Funciona Te das cuenta Entonces por eso Es que los Países exteriores Compran comunismo Porque nosotros Los cubanos Le estamos dando La prueba De que es un sistema Que funciona Nos vemos En la próxima